Un intercambio. Una troca. Una troca. Inicio un intercambio. Yo inicié una troca. Yo inicié una troca. La conversación. La conversación. La conversación. Empiezo la conversación. Yo começo a conversa. Yo começo a conversa. Un texto. Un texto. Un texto. Envío un mensaje de texto. Yo mando una mensaje. Yo mando una mensaje. La conexión. La conexión. La conexión. Yo creo la conexión. Yo creo la conexión. Yo creo la conexión. Un vínculo social. Un vínculo social. Un vínculo social. Establezco una conexión social. Yo establezco una conexión social. La complicidad. Cumplicidad. Cumplicidad. Siento la complicidad. Eu sinto la cumplicidad. Yo sinto la cumplicidad. Un buen sentimiento. Una sensación buena. Una sensación buena. Siento un buen sentimiento. Siento una sensación buena. Siento una sensación buena. La convivialidad. Simpatía. Simpatía. Aprecio la amabilidad. Agradezo a simpatía. Agradezo a simpatía. Un cara a cara. Un cara a cara. Un cara a cara. Estoy organizando una reunión cara a cara. Estoy organizando una reunión presencial. La presentación. A apresentación. A apresentación. Hago la presentación. Yo faço la presentación. Yo faço la presentación. Entrevista. Un encontro. Un encontro. Estoy realizando una entrevista. Estoy conduziendo una entrevista. La discusión. La discusión. A discusión. A discusión. Empiezo la discusión. Yo começo la discusión. Un momento. Un momento. Un momento. Comparto un momento. Compartilho un momento. Compartilho un momento. La complicidad. Cumplicidad Siento la complicidad Yo siento la complicidad Un acercamiento Una reaproximación Estoy a favor de un acercamiento Soy a favor de una reaproximación La comunicación Comunicação Comunicação Inicio la comunicación Yo inicio la comunicación Yo inicio la comunicación Un intercambio Una troca Una troca Estoy iniciando un intercambio Estoy iniciando una troca Estoy en el descubrimiento Descoberta Descoberta Hago el descubrimiento Yo hago la descoberta Yo hago la descoberta Intercambio Compartilhamento Compartilhamento Sugiero compartir Sugiero compartir Sugiero compartir Sugiero compartir Familiaridad 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 Establezco familiaridad Yo establezco Un gesto Un gesto Un gesto Hago un gesto Fazo un gesto Fazo un gesto La bondad Gentileza 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 Muestro amabilidad Yo mostro gentileza Yo mostro gentileza Una sonrisa Un sorriso Un sorriso Ofrezco una sonrisa Oferezo un sorriso Oferezo un sorriso La simpatía 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 Siento simpatía Siento simpatía Siento simpatía Eu sinto simpatía Eu sinto simpatía Un enlace Un link Un link Hago una conexión Hago una conexión Eu faço una conexión Eu faço una conexión